...el Madrid, Hugo Sánchez y Butragueño, punto al balón y hacia... ...deja echando a Michel, lanzamiento de Michel hacia Hugo Sánchez, posición correcta, le trae a Butragueño... ...primera oportunidad del partido, minuto y 30 segundos, la jugada, el envío de Michel... ...el cabezazo de Hugo Sánchez para Butragueño, ahí vemos... ...que hace ya Michel, ha despejado Abel, ahí corre Arteche, Juan Carlos, Juan Carlos para Landauro... ...lanzamiento a Julio Salinas, muy bonito de Landauro, atención Julio Salinas, tardó Bullo en reaccionar... ...pero finalmente se ha hecho con la pelota, el que juega en ataque por medio de Jankovic, ha cortado Alemao, Julio Salinas, Alemao... ...lobró evitar la entrada de varios jugadores del Madrid, Alemao, cambia para Juan Carlos... ...Juan Carlos, Futre, ahí está el portugués, Futre... ...el árbitro indica que siga el juego, atención el centro, le llega de nuevo a Futre... ...el disparo, lo atrapó Bullo... ...Juan Carlos, hacia Julio Salinas, que llevó la pelota a Salinas, atención Salinas... ...y gol del Atlético, gol del Atlético, minuto diez y medio, a cargo de Julio Salinas... ...gol del Atlético, vamos a ver de nuevo la jugada, el envío de Juan Carlos a Salinas... ...cómo se va de Sanchís... ...también se adelanta a Tendillo... ...y bate a Bullo... ...1-0 para el Atlético... ...de pedir penalti... ...es una jugada que va forzado y trata de llegar al final, sin ventaja por supuesto... ...pero vamos, de eso a que el árbitro le recrimine... ...cuando Michel hace su tercer envío... ...y qué fallo, qué ocasión de gol... ...ahora Alemao... ...Juan Carlos, Eusebio... ...que lleva Eusebio con Futre... ...ahí corren Eusebio y San... ...Gordillo, Eusebio, balón atrás para López Uparte... ...Futre... ...ha salvado... ...Bullo... ...y ahí van Sanchís y Salinas... ...en busca del balón... ...que se lo ha llevado Futre... ...se va a quedar solo Futre... ...Futre... ...atapó... ...qué bien... ...Bullo... ...en esa jugada... ...y tarjeta amarilla a Sanchís por contestar... ...y vamos a ver... ...porque está llamando al yuoslavo... ...a Jankovic... ...le había mostrado a Sanchís la tarjeta amarilla... ...por protestar... ...él se quejaba de que había habido falta... ...en ese balón que se llevó... ...eh... Futre... ...el balón que se ha llevado Futre... ...ha sido una jugada dudosa... ...yo no la he visto muy claramente... ...pero tampoco puedo decir que ha sido falta... ...se han disfrutado el balón en el suelo... ...pero nada más... ...carjeta roja a Jankovic... ...estaba el árbitro llamándole... ...evidentemente no cabe otra explicación... ...que un insulto... ...porque el árbitro enseguida le ha marcado con el dedo... ...pues sí, la única explicación... ...final de la primera parte... ...van a retirar... ...cinco hombres del Atlético de Madrid... ...Eusebio... ...retrasa para Futre... ...busta el disparo Futre... ...Futre... ...y segundo gol del Atlético de Madrid... ...un gol de Futre... ...una gran jugada personal de Futre... ...un contraataque... ...del Atlético de Madrid... ...Futre acaba de conseguir... ...en el minuto 5... ...el 0 a 2... ...para el Atlético... ...ahí vemos de nuevo la jugada... ...el balón que le... ...sirve... ...Eusebio... ...que bien regatea a Chendo... ...y una buena ejecución... ...en el momento de... ...Alemao... ...ha cortado Chendo... ...el rebote de Salinas... ...Salinas... ...eludió a Bullo... ...sigue... ...sigue Salinas... ...también regatea a Tendillo... ...y lo quiso hacer todo... ...había... ...sacan ya repentinamente... ...para Butragueño... ...Butragueño y Alemao... ...Butragueño cayó... ...y... ...sacen después... ...vamos a ver... ...la repetición de la jugada... ...todo ya... ...el Atlético... ...Abel... ...Arteche... ...Arteche para Tomás... ...Futre... ...Futre... ...López Uffarte... ...correcto... ...dice el árbitro y el juez de línea... ...López Uffarte... ...y tercer gol del Atlético... ...tercer gol del Atlético... ...de López Uffarte... ...en el minuto 29... ...de este segundo tiempo... ...López Uffarte... ...acaba de conseguir el tercer gol... ...para el Atlético de Madrid... ...mientras... ...sí vamos a ver la jugada de nuevo... ...una jugada personal de... ...López Uffarte... ...en la... ...serie continua de contactos... ...está llevando... ...atado el Atlético de Madrid... ...y la verdad es que... ...en este momento... ...pues el partido... ...prácticamente... ...se puede ser que... ...está sentenciado... ...por aquí... ...Sanchis no quiere hablar... ...está muy enfadado... ...y se va corriendo... ...para el vestuario... ...cuando Santillana... ...ha rematado... ...el fuera de juego... ...de nuevo... ...saca ya... ...Juan Carlos... ...Putre... ...López Uffarte... ...arrancó en su campo... ...perseguido por Chendo... ...López Uffarte... ...y Chendo... ...está esperando apoyos... ...Putre... ...Putre... ...balón a López Uffarte... ...y en propia meta... ...desvió el cuarto gol... ...Solana... ...el remate de López Uffarte... ...hacia él iba... ...Bullo... ...pero lo desvió Solana... ...enviándolo... ...al fondo de la red... ...4-0 para el Atlético... ...ahí vemos de nuevo la jugada... ...es Putre... ...mira... ...retrasa López Uffarte... ...y observen como Solana... ...le cambia totalmente... ...a los 38 minutos... ...Lutragueño... ...pero está... ...hay muchos jugadores atléticos... ...López Uffarte... ...estaba en su campo... ...estaba en su campo... ...luego no había... ...posición incorrecta... ...Putre... ...y Bullo... ...ha enviado a córner... ...Bugo... ...Martín Vázquez... ...Butragueño... ...Bugo... ...y Hugo... ...al palo... ...la pared de... ...López Uffarte... ...se tiene... ...se tiene hacia Futre... ...el cabezazo... ...se le fue arriba... ...el pita... ...el final del partido... ...en estos momentos... ...Enrique Megreira... ...cuando le estaban... ...cayendo a Almadillas... ...al Liniers de enfrente... ...gana el Atlético... ...por 4-0... ...vamos a recoger... ...ya la última opinión... ...de... ...Josilogio Garate... ...y de Manolo Velázquez... ...bueno pues no tengo más que... ...felicitar a Almada de Madrid...